y qué tal están gente de youtube estamos aquí en el nuevo vídeo en el web y en el nuevo vídeo para el canal de talavera y esta vez sí porque todo estoy esperando lo que era evidente lo que es escrotar lo que revienta el ojete lo que me revienta a mí lo que lo que me saca de mis casillas happy wills happy wills sí happy wills sí sí chavales bien happy wills bien en la saga bien y la lo que viene siendo el escroto bien y siendo lugar o sea que este vídeo va a tratar sobre el tercer capítulo de happy wills vale voy a intentar buscar los niveles más más buenos más todo vale y ya está así que no me quiero enrollar más quiero empezar a jugar ya porque ya sabéis me gusta mucho eso así que dentro vídeo y bueno chavales ya estamos aquí ya estamos aquí con happy wills por fin el tercer episodio se dice pronto se dice pronto hijos de puta así que bueno vamos a buscar los bros nivel vale los bros nivel a ver lo que nos encontramos vamos a ver esta semana y los más riteado vale los que mejor puntuación tiene vamos a refrescar y bueno imposible los niveles que a mí me gustan mira que el jorge siempre lo digo los niveles imposible de happy wills me ponen la polla gorda pues si me la van a pagar más todavía me cago en dios vamos ya para allá imposible en 99 99 99% lucito tv grande lucito eh lucito me come el pito no tiene gracia vale venga vamos a coger a papay carlitos como siempre y no tengo ni puñetera idea de lo que esto vale vale alguien me puede explicar que hay que hacer aquí jodos a ya lo entiendo hay que coger cada una puta mi título éste esta es la clave gracias gracias uuuh mía joder que desastre come on come on pero porque si tan malo jugando esta mierda de juego me cago en su muerte hijo de puta hijo de puta aaaaaaaaaaa uuuh uuuh Me cago Me cago Me ha dado Este nivel me lo paso Yo como me llamo Talavera Venga Dios 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 Pero por qué no su Es que esta la polla ya Me cambio de nivel Me cambio Me cambio Si es que yo soy así Que yo no me paso los niveles Porque es que no soy capaz Porque si me va la olla Si me entiende Se me va la olla Se me va la olla Que a gusto me he quedado Mira este Me ha llamado La atención Porque pone 7,7.7% Imposible ¿Vale? David H07 Eh 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 Si no Sabes lo que estoy pensando ¿Verdad? Hijo de puta R5 For un lock Como no sé Lo que es R5 Me va a comer el huevo Y Vale Es que este me lo paso Es que este por mi Y como pollas Eso es imposible Hombre Venga 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 Chaval Ya se R5 Pero es que no sé Lo que es R5 Hijo de puta Hijo de puta Vamos Y esto se supone Que es 77,7% Imposible Porque esto Como en un 9% Imposible En un 7,77% Imposible Hijo de puta Bueno There are secret Is this level Que el secreto Si que Que puedo echar eso Para atrás Pero antes me tienen Que reventar la cabeza Y me tienen Que reventar el escroto Y me tienen Que reventar el ojito Y me lo tienen Que reventar todo Porque si no No puede pasar Madre mía Estoy intentando La tarde ¿Eh? Va Ya estoy capaz De pasarme Nivelas 7,7% Imposible Gracias 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 Me lo he pasado Gracias Uff Que gusto me quedado De verdad Es que Venga chaval Vamos a buscar Otro Eh Dead ball Bueno Vale Y mi amigo Ritin Seng 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 Kill everyone With your dead ball Ok Es 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 No Es 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 Shit 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 Eh Epic Pogo Challenge Ok Challenge Ya está Hablando Yo no quiero más retos Porque después Desde que me tomé el yogur de la pimienta Me he digerido bien la comida Vale Estoy cagando pimienta todavía O sea que Es que de verdad chorra Estoy cagando pimienta Me cago en la puta Puto yogur de mierda Y mira que las tibias Ya hagas a esas del carrefou de mierda Y es que me entra La tomatosis Me cago en su puta madre Ahora Mi amigo Thatboypro Thatboypro Por ti hijo de puta Esto que mierda Epic Jogo Challenge Epic Jogo Epic Jogo Come on Chris Chulo esto que Vale 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 Esto es un pro como yo Un pro como yo se lo pasa Un pro como yo se lo supera Un pro como yo se lo revienta Un pro como yo Petaojete No hombre es broma eh Don't jump up O sea me está diciendo Que no salte para arriba No lo entiendo No No lo entiendo Vale vale Si ya lo entiendo Si que me van a reventar Los gente Salte para la izquierda Salte para la derecha Salte para la izquierda Me cago en mis muertos Se me va la cagón Se me va la cagón Hostia Ya vengo Ya vengo Ya vengo Hijo puta Hijo puta Como son Ya estoy aquí cabrones Hijo puta Vamos por culo Bueno chavales Ostias Vamos a cambiar de dinero Perdón spinning course ok que será spinning course vale vale fácil fácil mira mira como lo esquivo mira como lo esquivo eeeeh partaco mira como lo esquivo mira lo que me esquivo pretty easy, it's amazing, it's amazing ah que tonto se cree que esta dificil para mi vamos alemia que dificil pasar por aqui gracias vamos vale 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 esto esta pasado chavales esto esta pasado esto esta pasado esto esta pasado esto esta pasado que es tu hijo de puta vale 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 ya se lo que hay que hacer ya se lo que hay que hacer vale no se lo que hay que hacer ah ya vale 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 No me parece justo No me parece justo No me parece justo esto Me cago en los muertos De Satanás Los muertos De Lucifer Por aquí no te quiero ver Por aquí no te quiero follar Satanás por aquí no vuelvas Más Ahora un cocodrilo me quiere acosar ¿Vale? Cocodrilo fuera Vale, bonito cocodrilo Ahí Vale, vale, vale Chavales, está pasado chavales Está pasado ¡Ah! Ya lo entiendo Que tengo que partir las patas Hijo de puta Eso era un secreto para mí Eso era un secreto Es que vaya Ni Einstein en sus mejores tiempos Ni Einstein Pero si me han petado la cabeza Me cago en la puta O sea Un hombre feliz Con su hijo Va por la calle Y se encuentra en Amis Y se revienta la cabeza Contra el pico Se hace así Y se revienta la cabeza Me cago en la puta Este Este ni vengo Es apto para el cardíaco Y para menores O sea que fuera Ay, el cocodrilo Está juguetón hoy, eh Ese quiere Quiere comerme los huevos Rob swing Colorful Colorful It's colorful It's colorful 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 Ok Hand likes this Sí Espera, espera, espera Espera Que esto ¡Ah! Ya sé lo que es Vale Vale, fácil, fácil Para mí fácil No es nada Porque es que soy tan hijo De la gran puta Fake Soy tan Soy tan malo Jugando estos juegos Que es que Me arrolla Otro Me cago en la puta ya O sea O sea El fantasma de la llorona Que quiere Un día la tengo que invocar A ver si A ver si me aparece en el espejo Y me hace una mamada Porque ya Ya se está pasando, eh Creo yo Madre mía Mira, mira, mira ¡Oh! Me he metido, me he metido! 3 2 1 ¡Me he sacado! ¡Y me lo paso! ¡Oh! ¡Grrrr! Gracias Eh Battle flip Out Ok Está bien Eh ¿Alguien me puede explicar Qué pollas tengo que hacer aquí? O sea Papá Noel O sea Gracias es que ha pasado la noche Venga Porque si un niño chico Ve a Papá Noel Encerrado en una mierda de esta De sentar en un bate Echando la mierda Y con las botellas de alcohol Por alrededor Se le cae el mito Porque a mí se me acabo de caer Hombre, a mí se me cae Me lo he besao Me lo he besao Me lo he besao ¡Suscríbete al canal! ¡Reales! Me cago en la puta ¡Hard Lever! ¡Hard Lever! ¡Hard Lever! ¡Hard Lever! ¿Qué mierda es esto, hijo de la gran puta? Pero... ¿Alguien me puede explicar? ¡Gay! Pero es que esto no se puede pasar ¡Fuera, fuera! ¡Auch! ¡Auch, man! ¡Auch, man! ¡Auch, man! ¡Ok! ¡Imposible! Mira, si es que me pasa el Imposible de Jan Bongoshi ¿Vale? ¿Cómo pretendes que me pase eso, hijo de la gran puta? Pero a ver ¿Quién es el hijo de la gran puta que ha creado esta mierda de juego? Porque ¿cómo piensas tú que voy a pasar yo por ahí? Pero si me cojo un arpondas y me revienta el hocico ¡Me cago en Dios! ¡Espartaco! ¡Mira, mira, 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 mira! Gracias ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Botalflip! 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 ¡Auch! 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 Hola, es mi amigo, es la bomba Es mi amigo, la bomba Y sabe lo que hago yo con esto, soy un morro Así que le pongo una bomba, nunca mejor dicho, le pongo una bomba y hago No, 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 no Madre mía Bueno chavales, voy a jugar el último nivel, ¿vale? De despedida Ya, oh, estoy hasta cansado Voy a jugar el último nivel de despedida Y vamos a poner Un Hard Donation Que siempre es un nivel bonito, ¿vale? Y bueno Y bueno, vamos a jugar al Hard Donation El último nivel Para despedir, ¿vale? Vamos a ver Es un nivel bonito de ver, ¿vale? Vamos a ver Bueno, pues por ahora Esto es una puta mierda Vale, que mierda Me han timado O sea, se supone que esto es un Hard Donation Pues yo aquí lo único que veo Es que es un cuerpo, ¿vale? Llego de sangre y de mierda Ay No, es que lo dejas así Tengo que pasarme un nivel épico Un Epic Nivel Voy a buscar, ¿vale? Creo Ser A ver Epic Liphole Epic Nivel A ver si hay Epic Nivel, ¿vale? Y ya lo dejamos aquí por hoy Epic Nivel Paprika, África Paprika Paprika Vale, vamos ya a jugar Venga, vamos a ver si es fácil ¿Vale? Epic Me lo pone en grande Como si ya no me hubiese enterado Me lo pone más en grande Hija puta Esto que mierda, ¿eh? Mama Pero hijo de puta ¿Pero qué? Claro, es Superman Es Superman Le revienta la cabeza al gordo Porque el gordo Tiene una barriga Que eso se le sale del mundo Entonces llega Superman Y le revienta la cabeza Por eso no me parece bien No 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 me parece bien, ¿no? Lo he intentado una vez más Y si no lo consigo Ya lo dejamos aquí, ¿vale? Porque es que al final ya Esto no es normal, ¿no? Esto no es bueno No es bueno ¿Vale? Me cago en su puta madre Pero Pero a ver, gordo de mierda Es que es normal que no se mueva la mierda Esos están muy gordos Y bueno, chavales Aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os haya gustado O sea, esto es impresionante De verdad Aquí caen cosas de todos lados ¿Vale? Me cago en la puta Y bueno, chavales Si os ha gustado el vídeo Espero que Que os suscribáis Y dejáis like, ¿vale? Y que lo compartáis Por donde podáis Y... Espérate Y like Y like por la esplendida lanzada Que he hecho Que la he colado ahí arriba O sea One Two Go Ya no sale Bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao Eh, guapo knockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockockock Gracias.